Arriba, 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 arriba Por sufrido, agradecerte lo que siento Me cuento si estás conectada Aunque tu padre no probó esta relación Lo único que yo no me invento Lo único que yo no es tu corazón Estaba buscando por las calles gritando Esto me está mostrando Estaba buscando por las calles gritando Todo un loco tomando Creo que yo sin ti y tú sin mí Dime que puedes ver, eso no me gusta Eso no me gusta Creo que yo sin ti y tú sin mí Dime que puedes ver, eso no me gusta 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 Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Y la cinturita Y la cinturita Ok, ok, nosotros seguimos Seguimos, seguimos Oye, esto no me gusta Seguimos Seguimos Paramos Seguimos Paramos Seguimos Paramos Yo quiero ver una cosa A ver Póngale contra la chica Seguimos Más feo Pero más feo de la noche Y ahora se encuentra el caballero que vino con la mujer Más guapa de la noche Con la mano arriba Con la mano arriba A ver De plato Alca, firme, jala Firme, hasta con A ver, gente de Australia A ver, gente de Australia A ver, Marcos A ver, Marcos A ver, gente de Australia A ver, gente A ver, gente A ver, Potocachi ¿Con quién? Los uños Los uños Los uños De las despechas Oye, pero, gordita Ahí estoy bien, parejito Donde los canciones ¡Señor de Jormento! Mel assembla Menúmana con Sudenes A ver, ahh, fum 6 Sés, mamhas, fum 6 Bred malletas vendrán ¡Gracias! 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 Con las manos arriba, con las manos arriba, con las manos arriba, con las manos arriba. Y la cinturita, y la cinturita, ok. Seguimos, seguimos, y nos vemos con todos nuestros cantamientos musicales y la aventura de ese tiempo. Y nos hacen en el piano el barito Córdoba, desde el balapador o el ecuador y el mundo. Síguelo, Conquitllo, Los Chuño. Los Chuño, Los Chuño de la Testeca. Comercovery, ¿Quién va a hacer? Estamos, eso, ¿Quién va a hacer? Cre концCommunity Diaz. Campeones. Allá para atrás, quite. El hombre en segundo tiro, Romani Y la pista me vestía hasta que a la viernes Nuestro amor se acababa solo por tu culpa Que solo muriegue ahora que descibe Gracias sin armar, sé que me gustarás Y tu pronto serás, gracias sin armar Ahora libre quedarás, libre yo seré Te doy tu libertad, déjame mi soledad Ahora libre quedarás, libre yo seré Te doy tu libertad, déjame mi soledad Por tu culpa, corazón ¿Dónde están los amores? ¿Dónde están los amores? ¿Dónde están los amores? ¿Dónde están los amores? Lamentablemente, hasta que lo viva Nuestro amor se acaba solo por tu culpa Estos amores, ahora que eres libre Quedan de asignarme, sé que me gustarás Y tu pronto se abra, todo lo que siento Ahora libre quedarás, libre yo sé, de la tu libertad, de mi soledad Ahora libre quedarás, libre yo sé, de la tu libertad, de mi soledad ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡A los campeones! ¡A los salvaciones! ¡A la gente!